Esta es la destrucción de Oms en Siria y tantos y tantas ciudades de Siria, de Irak, de Libia, que la OTAN y el mundo capitalista, fascista, han destruido. Esto es una destrucción, esto es una ruina de los pueblos, pero para esto la televisión, prensa y radio española y occidental no dice nada. Sí, que en París hicieron lo que hicieron los terroristas, vale, pero aquello comparado con esto, y de esto no se dice nada, de esto el mundo occidental calla. El mundo occidental calla, pero esto es un crimen hacia la humanidad y hacia los pueblos. ¿Cuántos cientos de miles o millones de personas tienen que emigrar? Pierden sus casas, su familia, sus hijos, sus padres, cuánta muerte. Pero esto al capitalismo le da igual. A Occidente le da exactamente igual. Completamente igual. Aquí se está viendo la destrucción total de una ciudad, pero el pueblo no sabe nada. Estas imágenes no salen en la televisión. Esto que estamos viendo ahora mismo no sale en la televisión. Esto es un dron ruso que está explorando precisamente esta ciudad y por eso lo estamos viendo. Pero esto es destrucción total. Destrucción total de ciudades, nada más que por el beneficio de las multinacionales estadounidenses y europeas, sobre todo, para sacar la riqueza, el petróleo, de esos países. Y no importa destruir y matar, ellos se lo callan. Los pueblos de Occidente esto no lo ven. No lo ven porque la televisión no lo echa. Ya se cuidan ellos muy bien de que los pueblos no vean esto. Para ellos seguir con su engaño y su mentira a los pueblos. Y no dicen la destrucción que hacen. La gente que muere aquí sin haber hecho daño a nadie. Solo porque tienen petróleo. Solo porque tienen petróleo. Ya es hora de que despierten los pueblos y se den cuenta de que los gobernantes son unos mentirosos. Que son unos mentirosos. Que son gente sin escruz.